Noticieros ICTUS Buen día comunidad de ICTUS, hoy 29 de septiembre de 2019 retomamos el proyecto de noticieros ICTUS para que toda nuestra comunidad y personas interesadas puedan estar informados con los acontecimientos que suceden en el instituto. Mi nombre es Néstor Gómez y empezamos con las noticias más relevantes del mes. Desde el comienzo de ICTUS hemos contado con el apoyo de muchos misioneros, ya sea por semanas, meses e incluso años. Esta vez tuvimos la agradable visita de Teacher Yuna, quien después de tres años de servicio en nuestra escuela, regresó a Corea pero no pierde relación y afecto hacia nosotros. Vamos con Edgar. Hola comunidad ICTUS, hoy estamos aquí con unos estudiantes de la secundaria de Corea del Sur. ¿Cuál es información Bobbyica? Es decir, ¿qué va a encontrarse? El campo de suaves de vivir tambiénürditchas un 아무 shakypul six de los dos, no 2018 no es laundertaria de México. Es decir, ¿qué nos parece affectedar? ¿Qué es lo que está haciendo? El taco es muy delicioso, el camino es muy bonito, y hay muchos nubes, así que me gustó lo que más me gustó. Gracias. Te mando. Te mando. Este proyecto es un proyecto de nuestra escuela para conocer más del mundo y conocer otros países y la cultura. No necesitan nada especial, solo necesitan pasión, y tienen que aplicar primero y después tienen que hacer un ensayo. Tenemos también entrevista y también recomendación de los maestros. Siempre es agradable volver a ver rostros familiares y hacer nuevos amigos. También tuvimos el gusto de poder mostrar un poco de nuestra cultura y celebrar nuestra independencia con los visitantes, ya que el pasado viernes 13 se tuvo un festival con motivo de nuestra patria. Aquí los detalles. Muy buenas tardes a todos, yo soy Alex y les voy a reportar sobre el evento de hoy, que estamos celebrando el Día de la Independencia en el Centro Educativo ICTUS. ¡Gracias! 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 ¿Qué ha sido tu experiencia? Pues, la verdad, ha sido una experiencia muy bonita, porque además de solo cantar una canción, estamos cantando una canción representativa a nuestro país que es mí. No todo es fiesta y diversión, cada alumno se esfuerza para ser mejor y aprender cosas nuevas cada día Y es un orgullo cuando nuestros alumnos usan su conocimiento para representarnos en otras ciudades, estados y hasta países Este es el caso de Manuel, quien se preparó arduamente y participó en el concurso de oratoria en coreano en la ciudad de Guatemala Hola Néstor, hoy nos encontramos enfrente de la cafetería para entrevistar a Manuel Vamos a ver cómo le fue Hola Manuel, ¿qué fue lo más emocionante en el concurso? Hola Frida, para mí en lo personal creo que lo más emocionante fue saber que antes de mi participación me tocaba ver un baile Entonces eso para mí me relajó, además fue muy chistoso y eso me trajo paz y tranquilidad Y durante la competencia, ¿qué fue en lo que te pusiste más nervioso? Ah, en lo más nervioso creo que fue en el momento saber qué iba a pasar y pues como saben la cultura coreana tienes que agacharte Entonces por cada coreano te agachas, entonces había como cinco y tú prácticamente tenía que ir como casi agachado para pasar al púlpito ¿Y qué fue lo más divertido de participar en oratoria en coreano? Ah, lo más divertido es escuchar a los demás y pues como las chistosadas que decían porque cada uno tenía su forma de hablar Bueno, eso fue todo y yo soy Frida reportando desde la cafetería, regresamos con Néstor Hasta luego Felicidades a Manuel por su esfuerzo y dedicación, esperamos que motiva a los alumnos de idioma coreano para seguir mejorando Además del área académica, estamos convencidos que el área espiritual es de suma importancia en nuestra vida Y este semestre se ha iniciado un nuevo grupo de coreano estudiantil formado por señora Kwon Y dirigido por Anita, escuchemos su reciente participación Mauricio, mucho gusto, ¿qué se siente ser parte del coro? Oh, es un privilegio para mí el mostrar todo el cariño y amor que siento hacia Dios a través de eso Y dinos, ¿cómo se preparan para cada domingo estar ahí? Bueno, tenemos ensayos un día antes del culto y el mero día del culto Y créeme que es muy genial estar ahí ¿Cómo es tu profesora? Muy amable, mis respetos Y sinceramente veo que es alguien que trabaja todos los días y que apenas tiene el tiempo para nosotros Y ese poquito tiempo que tiene lo aprovecha al máximo Sí que contamos con buenas voces, solo hay que descubrirlas Esto es todo por el momento Los esperamos con más noticias el próximo mes Y les agradecemos su atención Hasta la próxima ¡Gracias!